Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Estoy presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegarán mis cartas Que cada día me darán tu dinero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y detendré para siempre el tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.